¿Cuál es el evento de la Fiesta de la Pelota? De fútbol infantil, son más de 50 equipos de la Liga Belvillense de toda la región que van a estar participando en simultáneo con distintas categorías, 2015, 2016, 2017, en este evento deportivo también distintas opciones educativas como charlas y distintas actividades lúdicas y demás que se van a estar desarrollando. En el mismo paseo, el día 15, se va a desarrollar un fútbol tenis que van a participar todas las escuelas de la ciudad, escuelas que nos van a estar acompañando con cinco equipos, masculinos y femeninos. Y también va a estar desarrollándose un torneo de fútbol femenino, como ya nos tiene acostumbrado la ciudad de Belville, ciudad que viene siendo líder en el fútbol femenino en la provincia de Córdoba. Esta fiesta es de todos, esta fiesta como nos acostumbra los belvillenses, nos pertenece, nos hace en un sentido de pertenencia porque este invento, que es la pelota de fútbol, fue desarrollado por tres belvillenses y desde Belville el mundo, como nos caracteriza. Así que hay que disfrutarlo, es nuestro. Invitamos a toda la ciudadanía a que se prenda, a que apoye, a que acompañe. Y bueno, como ya lo venimos sosteniendo, creo que es más de lo que ha trascendido al ámbito local. Ya se ha trascendido a la región, ya se ha trascendido a Córdoba y a la Argentina, porque estamos recibiendo propuestas de distintos medios para participar, propuestas de distintos emprendedores, de distintas empresas que quieren estar acompañando el evento, no solamente de la zona, no solamente de la localidad, sino también de Córdoba y de la Argentina. Así que, bueno, bienvenido sea y estamos muy motivados por esto.